Un vale de 10 euros en compras en Hipertactora, calle Los Postrines. Juan Antonio de Acostar López. Un vale regalado de 15 euros en Araúme. Santiago Mora Álvaro. Un reportaje de 20 fotos en DVD patrocinado por Aguaredo Fotógrafo. Rosario Vizcaíno. Un Paz Maquillaje en Oxidía patrocinado por Peluquería 3. Feliz zapaz escarrasquilla. Si hay alguien que no se ha nombrado, que se ponga nervioso. Un álbum digital, Hormann, patrocinado por Zoluc Artur Biado. Cecilia Pérez Lobo. Un bolso de señora patrocinado por Guarnicionería La Pola Inga. Javier Cabrera Baena. Un estucho de tres botellas de vino de Nación de Olígis patrocinado por 2 a 2 vinos. Francisco Javier Gil Luque. Un lote de productos de la Andaluza patrocinado por la Cinturna de Andalucía. Emilio Ruiz Hidalgo. Un lote de productos de la Andaluza patrocinado por la Cinturna de Andalucía. Gabriel Ruiz Guerrero. Un curso gratis a elegir el Centro de Formación Naranjo. Brenda Llanos Reynoso. Estucho de tres botellas de vino de Nación de Origen. 2 a 2. Manuel de Amores Cabello. Y el último premio ya... Un reportaje de 20 fotos en acuarela fotógrafo. Carlos García Ocañas. Y el último premio ya... Un lote de productos de la Andaluza patrocinado por la Cinturna de Andalucía. Juan Vicente Rodríguez Angulo. Bueno, ¿hay alguien que nos haya nombrado que levante la mano? Pues... ¿Y ha sido la maleta? Bueno, vamos a cogerlo. Como veis, está aquí todo el tiempo puesto. Aquí no hay trampa. Ahora cuando lo veis, lo cambia el poder que teníamos preparado. Primero camiseta, Juan Carlos. Si no, no hay idea. Que se tragan fuera yo. Espérate que está un poquito... Qué buen fisio. Bueno, una cosa importante. Si no compras camisetas no tenemos dinero para pagar vieja baril. Así que comprad las camisetas. Hablad con vuestros amigos que hay unas camisetas muy baratas. Hombre, no fíjalo a mí. Si no, fíjalo a alguien que le sienta mejor, ¿no? Y ya veis que es una buena camiseta. Bueno, pasamos a leer él, que va a ser la segunda luna de miel. La primera, el viaje con sus amigos, con su esposa, que se llama Manuel Gómez Pérez. Y encima no está. No está, bueno, nada. Metemos otra vez y buscamos y empezamos de nuevo. Bueno, pues nada. Ha tenido suerte. Le van a mandar un correo electrónico para que en cinco segundos esté aquí. Si no está en cinco segundos... Pues parece que lo conocen. Van a venir por lo que se vea recogiendo en algún momento. Pues nada. Daros las gracias por vuestra participación, por vuestra paciencia. Enhorabuena a los ganadores. Y el año que viene será lo mismo o mejor. Y con muchísimas más tapas y muchísimos más bares. Pues muchas gracias. Yo si quieres... Bueno, yo simplemente felicitar a todos los premiados, ¿no? Creo que ha sido una iniciativa fantástica. Creo que a los primeros que hay que agradecerles esto es a la ruta de la cerveza, ¿no? Estos sanluqueños comprometidos con nuestro pueblo, que la verdad es que están currando muchísimo y haciendo cosas muy buenas por Sanlúcar. Además, costándoles el dinero, costándoles el tiempo, sus peleitas con sus parejas, porque le dedican mucho tiempo a esto y hay que darle las gracias. Hay que darle las gracias por el sacrificio que hacen por el bien de nuestra Sanlúcar. Son unos verdaderos enamorados de nuestra localidad y así lo están demostrando. Después, pues claro, agradecer tanto a todos los establecimientos que se han volcado, como a todas las personas que han participado. Y deciros que, bueno, que cosas como estas, pues, están haciendo día a día más grande a Sanlúcar, que creo que se ha hecho con una categoría muy importante este evento. El simple proyecto ya decía que esto era un evento de categoría. Seguirlos animando a que sigan trabajando por Sanlúcar y desde el ayuntamiento, pues no solo ellos, sino que cualquier sanluqueño que tenga una iniciativa o ganas de trabajar por nuestro pueblo, va a tener el mayor apoyo del mundo y vamos a estar detrás empujando y ayudando. Felicitar a todos los premiados, a los no premiados, animarlos a que el año que viene consuman más para que tengan más posibilidades y poco más. Muchas gracias.